Vamos a ver cómo mover la barra de tareas de Windows 11 a la parte superior de la pantalla. Sobre el logo de Windows 11, clic con el botón derecho del ratón o pulsación prolongada. Nos vamos a buscar. Y ahí escribimos, Editor de registro. Clic con el botón derecho del ratón. Y ejecutamos como administrador. Ahora ojo, es importante hacer esto bien, si lo haces mal o en el futuro se rompe tu ordenador no me hago responsable, que quede claro, el que avisa no es traidor. Doble clic en que eran y usar. En Software. Microsoft. Windows. Current Version. Explorer. Estucrex 3 Estucrex 3 Doble clic en Settings Si se ha perdido usted, aquí tienes todo el camino Ahora viene algo muy importante, no me hago responsable, de esto, fíjate bien, que puedes joder tu pez Y luego a mi no me mires, fíjate donde pongo el cursor, luego le voy a dar a la tecla suprimir Ahora marca, 01 Asegurate de que esté todo igual y solo has cambiado el 03 por el 01, por favor Pulsa aceptar Ahora vamos otra vez, al logo de Windows, clic botón derecho o pulsación larga en pantallas táctiles, luego en el menú que sale, pulsa sobre Administrador de tareas Abre el explorador de archivos, métete en cualquier carpeta Clic sobre el explorador de archivos Y luego con el botón derecho para que salga reiniciar, y clic para reiniciar, claro Cuando reinicies, tendrás la barra en la parte superior de la pantalla Aviso de que esto es efectivo ahora y no sé en el futuro que pasará con este truco, ya que Microsoft puede cambiar las cosas y que no surja efecto Lo más normal es que en el futuro sea más fácil mover la barra de tareas y no haya que entrar al registro Un saludo y buen día Hey, ya he corregido las faltas de ortografía, jeje Y ya he corregido las faltas de ortografía, ya que no hay que entrar al registro